Con ofrendas florales y un acto cultural, la juventud sandinista conmemoró en Managua el 50 aniversario del tránsito a la inmortalidad del poeta guerrillero Lionel Rogama en el monumento ubicado en el cementerio periférico. De venir a rendir memoria y historia a uno de los grandes poetas, revolucionarios y guerrilleros, Lionel, historia viva del frente sandinista. Hoy, 15 de enero, podemos decir que se nos fue un joven eterno, se nos fue evidentemente un joven eterno, pero nos dejó dignidad, patriotismo y solidaridad. Nosotros como jóvenes tenemos el compromiso de seguir luchando por la patria, de seguir luchando por nuestra soberanía nacional, que desde hace mucho nosotros logramos venir construyendo. Mientras tanto, la militancia sandinista del departamento de Esteli y familiares del poeta guerrillero conmemoraron el 50 aniversario de su paso a la inmortalidad con una caminata por las principales calles de la ciudad, hasta concluir en el cementerio municipal donde descansan los restos mortales del valiente joven. El 15 de enero de 1970, un batallón de la guardia somocista asesina a Rugama a sus 21 años, cuando se encontraba junto a dos compañeros en la casa de seguridad e inmortaliza su grito, que se rinda a tu madre, como respuesta al llamado de la guardia de rendirse.